¿Qué es lo que nos aleja? ¡Dímelo entonces! ¡Dime qué nos aleja Camila! ¡Tu padre! ¿Qué fue de José Ángel Llamas? Después de triunfar en las telenovelas, decidió dedicar su vida a Dios. En medio de esta tormenta, en medio de esta ansiedad, no hay mejor manera que encontrarnos como familia, orando y clamando al Señor. Su nombre completo es José Ángel Llamas Olmos. Nació en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1966. Es hijo de José María Llamas Olaran, exiliado español que llegó a México en 1939, y de la señora María Olmos. Además, es sobrino del actor Rafael Llamas, y medio hermano de la actriz del cine de oro mexicano María Eugenia Llamas Latusita, y de la periodista María Victoria Llamas. José Ángel estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latinoamericana, y en 1986, con solo 20 años de edad, su hermana María Victoria le dio la oportunidad de trabajar en su programa de televisión como editor y camarógrafo. Durante 12 años trabajó como realizador, editor, camarógrafo y productor en diversos programas de Televisa, así como para otras compañías. Y como sentía que faltaba algo más en su desarrollo profesional, decidió participar en algunos talleres de actuación en la Escuela Actores del Método, bajo la dirección de René Pereira. A finales de la década de los 90, la naciente TV Azteca brindó espacio a nuevos rostros con historias originales, por lo que José Ángel Llamas se presentó al casting de la telenovela Nada Personal de 1996, haciendo su debut junto a Demián Vichir, Lupita Ferrer y Rogelio Guerra. Este melodrama, donde José Ángel dio vida al personaje de Luis Mario, le permitió recibir la nominación como revelación del año a los premios ACE, que otorga la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, y un premio especial, El Sol de Oro, como mejor actor protagónico de telenovela en ese mismo año. Ah, Valentina, sí, así se llama, y es como una mujer, y hay que saber tocarla y acariciarla para que te responda. En 1997 participó en la obra de teatro Señora Burguesa Quiere Muchacho Joven, realizando más de 100 representaciones en gira por la República Mexicana. En 1998 participó como actor invitado en la telenovela Demasiado Corazón, donde alternó con Claudia Ramírez, Demián Vichir y Daniel Jiménez Cacho, y donde logró consagrarse como uno de los galanes de la televisión. Su nuevo estatus le permitió protagonizar, junto a Lorena Rojas, Omar Fierro y Guillermo Murray, la controversial telenovela Tentaciones, donde dio vida a Gabriel, un joven sacerdote que se enamoró de su media hermana. En 1999 estelarizó El Amor de Mi Vida, donde nuevamente tuvo oportunidad de trabajar al lado de Claudia Ramírez y de Verónica Merchan. Por esta historia recibió el premio Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodistas, en la categoría Mejor Actor Protagónico, y también fue nominado como Mejor Actor en los Premios AC de Nueva York, a inicios del Nuevo Milenio. Y luego de haber participado en el programa especial de fin de año de 1999, fue invitado para conducir, junto a Lisette y Marcela Peset, la emisión dominical del programa Domingo Azteca Internacional, y aunque el productor Alberto del Bosque deseaba que el actor se quedara más tiempo, sus compromisos no se lo permitieron. Regresó con el estelar de la telenovela Cara o Cruz del 2001, al lado de Ana de la Reguera, y como la historia fue transmitida en la cadena de Telemundo de Estados Unidos, así como en México, pronto logró su internacionalización. Te escribo esta carta para que sepas que te quiero mucho. Quiero que la leas cuando ya no esté. En el 2002 viajó a Colombia, donde protagonizó, junto a Gabriela Spanik, la telenovela La Venganza, donde el amor de la ficción traspasó las pantallas. Un año después, tuvo el rol protagónico en Amor Descarado, junto a Bárbara Mori e Ivonne Montero. En el 2005, protagonizó en Telemundo la telenovela La Ley del Silencio, grabada en alta definición y la primera en ser producida en Dallas, Texas. Desde noviembre del 2005 y hasta junio del 2006, protagonizó la telenovela Corazón Partido, donde alternó con Dana García y Jimena González Rubio. En el 2007, estelarizó la telenovela Amor Comprado, una producción de Benevisión Internacional. Y en el 2008, protagonizó Vivir por Ti, producción de Argos para TV Azteca. En enero del 2011, protagonizó la telenovela Prófugas del Destino, en la que compartió escena con Gabriela Vergara, siendo esta la última en que trabajó. En ese 2011, decidió darle un cambio radical a su vida, luego de que encontrara un gran vacío en la fama. A partir de ese momento, optó por dedicar su vida a Dios, desempeñándose primero como voluntario y luego como pastor en una iglesia del sur de Florida, cuya audiencia es hispana, y a la cual acude junto a Mara Croato, con quien ha estado casado desde el 29 de agosto del 2004, y con quien tiene una familia de tres hijos, Juan, Rafael y Michael, aunque ninguno de ellos proviene de su matrimonio. Actualmente, José Ángel Llamas, de 56 años de edad, vive alejado de los reflectores y radicando en los Estados Unidos. Así es que ocúpate en las cosas del Señor, guárdate y empleate en eso nada más, que el Señor en realidad te va a bendecir. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios, y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.